No, con eso no hay ningún problema. Mientras que el Ministerio Público tiene un estado de acción, el problema se ha de hecho resulta responsable de la condición del gobierno. Por hecho, no importa lo que sea. ¿No tienen ustedes que se investiguen los gobiernos? No, no. Radamés Jiménez, ex procurador general de la República, confía en que la investigación iniciada por la PEPCA se haga conforme a las leyes. Este lunes, el senador Bautista Rojas Gómez reveló que se avecina una campaña para que Leonel Fernández y sus exfuncionarios también sean investigados por actos de corrupción.